En el marco de los proyectos estratégicos de la Armada de Chile, uno de los desarrollos más destacados de los últimos años ha sido la construcción de buques multipropósito que responderán a las crecientes necesidades de defensa y apoyo humanitario en el país. En un hito reciente, la Armada de Chile confirmó que, en el año 2025, se dará inicio a la construcción de la segunda unidad de estos buques en la planta industrial de Asmar, ubicada en Talcahuano. Este segundo buque multipropósito será un gemelo del primer buque en construcción, el cual forma parte del proyecto Scotillón Core, una iniciativa enmarcada en la fase 1 de este ambicioso plan naval. Actualmente, el primer buque ha alcanzado el 25% de avance en su construcción, y la institución junto con Asmar ha logrado cumplir con los plazos previstos hasta el momento. En la fase actual, se ha colocado un nuevo bloque en la grada, se han instalado cuatro generadores adicionales, y está prevista la próxima instalación de los motores principales, marcando un progreso significativo que se ha logrado gracias a un cuidadoso trabajo de planificación y logística. La historia de este proyecto comenzó en junio de 2020, cuando la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada de Chile, conocida como DIPRIDA, firmó un contrato con Asmar para la elaboración de un diseño básico para la construcción de estos buques. La compañía Bard Marine fue la adjudicada para desarrollar este diseño, que debía cumplir con estrictos requisitos de transporte y capacidades militares y humanitarias. Más tarde, el 31 de agosto de 2022, Asmar y la Armada formalizaron el contrato de construcción de dos unidades por un valor de $409.9 millones y con un plazo total de ejecución de 100 meses, que incluye no solo la construcción de los buques, sino también la puesta en marcha de cada una de sus avanzadas tecnologías. La importancia de estos buques radica en que son verdaderos caballos de batalla en el mar, capaces de realizar una variedad de misiones que van desde el transporte anfibio hasta operaciones de rescate y apoyo en situaciones de emergencia. Cada unidad cuenta con 44 bloques estructurales y requiere de un alto grado de tecnología y automatización. Estas características suponen un desafío sin precedentes para el astillero de Asmar, que ha tenido que innovar y mejorar su infraestructura interna para poder satisfacer las exigencias de este proyecto. Los sistemas de control de averías, análisis de data y propulsión, entre otros, están siendo diseñados y fabricados con un enfoque en la eficiencia operativa y la autonomía, buscando que cada buque no solo cumpla con los requisitos militares, sino también con los estándares internacionales de seguridad y sostenibilidad. Cuando se complete la construcción de este primer buque, la Armada de Chile tiene planeado realizar su botadura en algún momento de mediados de 2026. Se espera que para entonces la nave esté equipada en un 50-60% antes de abandonar la grada, lo que permitirá acelerar su entrada en servicio. De acuerdo con los plazos estimados, el buque debería estar operativo y listo para las posiciones en el año 2027, consolidando así un nuevo capítulo en las capacidades marítimas del país. Cada uno de estos buques multipropósito contará con especificaciones avanzadas y un diseño enfocado en la adaptabilidad para cumplir con distintas funciones. Por ejemplo, dispondrán propulsión de una propulsión de 11,200 kW y una potencia eléctrica de 6,000 kW, permitiéndoles alcanzar una velocidad máxima de 17 nudos, así como una velocidad económica de 12 nudos, ideal para desplazamientos de larga distancia. La autonomía de estos buques es una de sus características más destacadas, ya que pueden operar sin interrupción durante 30 días y cubrir una distancia de hasta 7,000 millas náuticas, lo que equivale a recorrer todo el territorio chileno de norte a sur más de una vez. Además, estarán operativos durante un total de 187 días al año, un factor clave para mantener la presencia y seguridad en las aguas del país. El personal a bordo también es un elemento fundamental en el diseño de estos buques. Cada unidad estará tripulada por un equipo de 21 oficiales y 74 miembros de la tripulación, quienes contarán con instalaciones diseñadas para maximizar su comodidad y eficiencia. Además, cada buque tendrá la capacidad de transportar una fuerza embarcada compuesta por un comandante, un staff de la Fuerza de Tarea Amfibia, FTA, un comandante de batallón de infantería de marina, 16 oficiales de infantería de marina y hasta 231 soldados de esta misma unidad. Esto convierte a cada buque en una plataforma idónea para el transporte y despliegue rápido de fuerzas militares en caso de operaciones de defensa o misiones de apoyo en situaciones de catástrofe. La capacidad de defensa de estos buques multipropósito también ha sido una prioridad en su diseño. Cada unidad estará equipada con dos estaciones de armas remotas, RLWS en la proa con cañones de 20 milímetros, y dos estaciones adicionales en la popa que dispondrán de ametralladoras de calibre 2,7 x 99 milímetros. Este armamento no solo proporciona una capacidad defensiva sólida, sino que permite a los buques responder de manera efectiva a potenciales amenazas en áreas marítimas disputadas o en situaciones de emergencia que requieran una respuesta rápida y eficiente. El diseño de estos buques también incluye una cubierta destinada al transporte de material rodado y contenedores, lo que permite el traslado de suministros y equipos de manera rápida y eficiente. Esta capacidad logística es vital en operaciones de asistencia humanitaria, ya que permite transportar grandes cantidades de ayuda a zonas afectadas por desastres naturales o crisis sanitarias. Además, el buque contará con una enfermería equipada para brindar apoyo sanitario en situaciones de emergencia, incluyendo atención médica para el personal a bordo y para aquellos que puedan ser rescatados en operaciones en alta mar. Otra característica relevante de estos buques multipropósito es su capacidad para operar con una amplia gama de aeronaves. La cubierta del buque está diseñada para recibir helicópteros Airbus Cougar, Dolphin y Sikorsky Black Hawk, así como vehículos no tripulados de despegue y aterrizaje vertical, VTOL. Estas aeronaves permitirán realizar operaciones de vigilancia, rescate y transporte en áreas inaccesibles por mar, ampliando así el alcance y la eficacia de las operaciones de la Armada de Chile. Además de estas aeronaves, cada buque estará equipado con una embarcación orgánica de desembarco que permitirá trasladar vehículos y carga hacia áreas de difícil acceso en el territorio nacional. Esta embarcación es un elemento crucial en las operaciones anfibias, ya que facilita el despliegue rápido y seguro de equipos y personal en la costa, en particular en zonas donde no existen puertos o instalaciones adecuadas para el desembarco directo desde el buque principal. El proyecto Escotillón Cuadr Fase 1 es, sin duda, una de las iniciativas más significativas emprendidas por la Armada de Chile en las últimas décadas. Este proyecto no solo refleja el compromiso de la institución con la modernización de sus capacidades, sino también su esfuerzo por posicionar a Chile como un referente en la construcción de buques de alta tecnología en la región. La colaboración con Bard Marine y la inversión en infraestructura y tecnología avanzada por parte de ASMAR subrayan la importancia estratégica de este proyecto, que no solo fortalecerá las capacidades de defensa del país, sino que también contribuirá a la economía local a través de la generación de empleo y la transferencia de conocimientos tecnológicos. En un mundo cada vez más incierto y en el que los desastres naturales, las crisis humanitarias y las amenazas a la seguridad marítima son cada vez más frecuentes, estos buques multipropósito representan una herramienta fundamental para la Armada de Chile. La capacidad de respuesta rápida y efectiva ante situaciones de emergencia permitirá a Chile actuar no solo en su propio territorio, sino también colaborar con otros países en el ámbito de la seguridad y la ayuda humanitaria, consolidando así su rol como un actor clave en el escenario marítimo de América Latina. Con la construcción de este segundo buque, prevista para comenzar en 2025, la Armada de Chile se prepara para entrar en una nueva era de capacidades operativas. La inversión y el esfuerzo dedicado a este proyecto son un reflejo de la importancia de mantener la soberanía y la seguridad en las aguas nacionales, así como de la necesidad de contar con una fuerza naval preparada para enfrentar cualquier tipo de desafío en el futuro.